Yo le voy a dar todo el apoyo que ustedes requieren en los proyectos de desarrollo de Duperón. Y yo estoy aquí para eso, para ayudarme en todas esas cosas que ustedes requieren. Pero también está el esfuerzo de ustedes. Yo he venido muchas veces a Duperón, yo veo un pueblo que está progresando, que está avanzando. Vamos a darle el autobús para los estudiantes. Vamos a darle el tractor para los agricultores. Bien, vamos a mandarle el día 3 para que trabajen con las tierras. Le buscaré los títulos también para que produzcan. Vamos en general, yo quiero que hable con el jefe de la Marina de Guerra, para que vengan mañana mismo aquí, con las dragas de la Marina, podemos comenzar a tragar la barina. En la corredera de Iber, del Estrello, Duperón, me voy a comprometer con estas obras de infraestructura. Esas son las cosas que les puedo ayudar. El resto están ustedes, tienen que levantarse y comenzar a trabajar. ¡Gracias!